¿Qué sería de la comunidad de Project Zomboid si no existieran los mitos? Esos comentarios que se trasladan boca a boca entre la gente y que no siempre se confirman. ¿Cuántos de ustedes vivieron engañados por los mitos que desmentimos hace unos días? Si bien algunos eran verdaderos, otros eran falsos. Y espero que vayan quedando en el olvido. Y que no se sigan propagando porque están confundiendo a la gente. En el video anterior les pedí 1500 likes para una segunda parte. Video tiene 3700. O sea, ustedes están locos. Como veo que los 10 mitos se les quedaron cortos, les traigo otros 8 mitos. Algunos son bastante polémicos. Así que no demos más vueltas y comencemos. ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Soy Neptuno y como es costumbre les traigo un nuevo video de Project Zomboid. Hoy vamos a seguir desmitificando algunos comentarios que estuvieron dejando en el video anterior sobre mitos. Como siempre, les doy las gracias a quienes quisieron colaborar dejando algunos comentarios. Valoro mucho la participación de ustedes. Arranquemos con el mito de EduPro que dice que Si caes desde un segundo piso con el estado de carga pesada o los siguientes estados Vas a recibir más daño que si no lo tuvieses. Pongámoslo a prueba. Bueno, para hacer estas pruebas nos vinimos al famoso almacén de Muldrow Que tiene un tercer piso y nos va a servir para hacer paracaidismo. Actualmente el personaje tiene carga pesada. Que es el segundo estado cuando tenemos sobrepeso. Vamos a tirarnos y ver qué tanto daño nos hacemos. Bueno, ahí nos hicimos daño crítico y nos quedó alrededor de un cuarto de vida. Vamos a ver cuánto daño nos hacemos pero sin tener sobrepeso. Ahí dejamos los sacos de arena tirados. Así que ahora no tenemos más ese estado. Vamos a ver qué onda el daño. Bien, bueno, como se puede ver el daño es muchísimo menor. Además tenemos daño leve, no daño crítico. Como podemos ver, este mito es verdadero. El próximo mito fue propuesto por Santi y dice que si el baúl de los autos o su tapa tienen una mala condición Esto va a provocar que se caigan los ítems guardados dentro. Viendo las respuestas a este comentario, este mito parecía tener diferentes versiones. Algunos decían que sí, otros decían que no, así que vamos a ponerlo a prueba. Para este mito no solo hice pruebas con bastantes vehículos Sino que también hice pruebas con los famosos remolques para descartar cualquier malentendido. Para empezar, lo que hice fue primero sacar la tapa del baúl. Ya que parte del mito era con esta condición. Haciendo pruebas sin esta pieza, los resultados fueron negativos. Ninguno de los ítems se cayeron a pesar de escuchar comentarios que decían lo contrario. Literalmente estuve horas dando vueltas con los autos, chocándolos, pasando por arriba de cadáveres y nada. Para continuar con las de mitificación seguí probando. Pero en este caso con el baúl abierto solamente. Y los resultados fueron los mismos. Ningún ítem se cayó. Lo único que puedo sacar como conclusión es que cuando se deteriora el baúl, su capacidad de carga se reduce, pero sus ítems no caen, sino que se mantienen dentro. Ahora, si queremos sacar estos objetos y volverlos a poner, no vamos a poder porque el baúl se achicó por los previos golpes. Siguiendo con los remolques, estos no tienen tapa para el baúl, sino que solo se componen por el remolque en sí. Así que probé con ambos, el abierto y el cerrado. Algunos decían que solo sucedía con el primero, pero tampoco tuve la respuesta esperada. Así que como conclusión podemos decir que este mito es falso. Los ítems no se caen del baúl independientemente de la condición de la tapa o del baúl mismo, ni siquiera por los remolques. Veamos qué dice el próximo mito. Brandon nos dice que si tenés una herida y te aplicás un vendaje sucio por sangre de zombie, te infectás. Bueno, hay varias partes que no están muy claras, como por ejemplo si la infección se refiere a infección zombie o infección de herida. Pero vamos a suponer que era infección zombie. De todas maneras, quiero que quede esto claro. Las infecciones zombies vienen por la mano de heridas directas. Estos mitos de pisar vidrio o pasar por ventanas rotas donde pasó un zombie, como lo vimos en el video anterior, no son verdad. De esta misma manera, podemos decir que si bien las heridas infectadas tardan más en curarse, no tienen ninguna relación con la infección zombie como tal. Usar vendas o retares sucios lo único que van a provocar son infecciones de herida. Así que suponiendo que Brandon se refería a infectarse del virus zombie, este mito es falso. Usar vendas sucias no te va a volver un zombie. El próximo mito fue propuesto por Craft My Heart y dice que el rasgo de miope no hace nada. Pero que si te pones lentes, mejora tu visión en el modo de rebuscar. A pesar de que hablamos de lo interesante que es este rasgo, nunca desmentimos o hablamos del por qué pueden llegar a ser dos puntos gratis a la hora de crear nuestro personaje. Así que vamos a ponerlo a prueba. Bueno, acá estamos con el personaje que es miope. Básicamente, el problema que tiene el miope es que su radio de búsqueda se ve reducido. Si entramos en el modo de rebuscar, podemos ver este pequeño ojo. Si pasamos el cursor por encima, nos va a dar los detalles de esta habilidad. Como podemos ver, el miope sin los lentes tiene un radio de bonificación de menos 1.5 y además su radio de búsqueda es de 3 casilleros. Ahora, si nos ponemos unos lentes de lectura, lo que vamos a hacer es aumentar este radio de 3 a 3.31 y además nuestro radio de bonificación va a pasar a 0.5 positivo. Como resultado, podemos decir que sí, este mito es verdadero. El usar lentes mientras rebuscamos siendo miopes, mejora nuestra visión. Y además, podemos destacar que este rasgo no afecta de manera muy grande al jugar. Así que desde ahora, puedes empezar a usarlo dentro de tus builds. Próximo mito. Alex nos comenta que si tomamos alcohol y pastillas para dormir, te dormís. Pero para siempre. Bueno, es un poco fuerte, pero vamos a ver si es verdad. Acá estamos con nuestro sujeto de pruebas. Y vamos a tomar el manjar junto con los caramelos para dormir. Nos entendemos, ¿no? Como podemos ver, la ebriedad y el sueño empiezan a subir muchísimo. Ya independientemente de lo que tomemos, si tomamos una u otra, ambas nos van a dar sueño. Solo que los caramelitos son muchísimo más eficaces. Aunque si abusamos mucho de este cóctel y lo hacemos varias veces, sí podemos terminar transformándonos en ángeles. Pero por desgracia, si esto lo hacemos una sola vez, no va a provocar la muerte. De esta manera, podríamos decir que este mito es subjetivo. Dependiendo de cuántas veces estemos tomando este conjunto de cosas, tendremos un resultado u otro. El siguiente mito sí que es uno de los más interesantes. Este mito, compartido por Tiro de Esquina, dice que usar almohadas al dormir en el suelo o en lugares incómodos nos va a reducir el dolor de cuello al despertar. Si bien no sé a qué se refiere con usar la almohada, porque no existe una opción para esto, sí hice pruebas teniéndola equipadas en las manos y también dentro del inventario. Prepárense porque vienen los números. En la primera prueba, coloqué la almohada en las manos del personaje. De 20 veces que se fue a dormir, 3 veces despertó con dolor de cuello. Durmiendo en una silla, o sea, teniendo descanso malo. En la segunda prueba, dejé la almohada dentro del inventario del personaje, donde de 20 veces que se fue a dormir, 5 se levantó con dolor de cuello. Y la última prueba fue sin la almohada, donde 20 veces que se durmió, se despertó 5 con dolor de cuello. Como conclusión después de todo este quilombo de números, podemos decir que usando la almohada en las manos, el personaje tuvo más chances de despertar sin dolor de cuello. Todo esto teniendo en cuenta la cantidad de pruebas que hice. En porcentajes, sería que con la almohada en la mano, tenemos un 85% de chances de despertar sin dolor. Por otro lado, con la almohada en el inventario o directamente sin tenerla, tenemos un 75% de despertarnos sin dolor. Si bien la diferencia es ínfima y el dolor del cuello dura muy poco, es un mito que leí bastante en los foros. Así que es bueno tener un resultado. Obviamente, si tienen diferentes pruebas que digan lo contrario, me lo pueden dejar abajo en los comentarios. El siguiente mito lo escribió Clemens, y dice que si tenés niveles altos de destreza, podés pasar más rápido por los arbustos que simplemente caminando o trotando. Vamos al zombie a verificarlo. Primero, vamos a hacer la prueba caminando. Y es evidente lo lento que nos movemos al caminar por medio de los arbustos. Con destreza al mínimo, no somos lo suficientemente rápidos. Pero si subimos el nivel de destreza, el cambio es notable. Ya con los primeros niveles, vamos a poder ser más rápidos a través de los arbustos que caminando. En mi opinión, el tener destreza alta en el juego es una de las cosas más satisfactorias de obtener. Pero por otro lado, es una de las habilidades más tediosas de levelear. Como conclusión, podemos decir que este mito es verdadero. El octavo mito lo compartió Eroliox, y dice que hay un VHS que se llama Perro Duende, y que al verlo le entra miedo y pánico al personaje. Medio turbio, pero habrá que ver si es verdad. Bueno, acá llegamos a la tienda de VHSs. Vamos a ver si encontramos a Perro Duende. Bueno, acá nos encontramos a Perro Duende 3, y hasta Perro Duende 4, o sea que hay muchos. Perro Duende 2, pero no encontramos el primero. Me vine a otra tienda, a ver si lo encontraba por acá. Sí, acá está. Bueno, vamos a ver si esto es verdad. Bueno, vamos a probar el primer episodio primero. Ahí va, mira. Es 3, y ahí nos subió el pánico. ¿Y el resto de episodios hará lo mismo? No, no hacen el mismo efecto. Solamente el primero. Así que sí, este mito es verdadero. El primer episodio es el que le dio realmente miedo al personaje, el resto no. Así que eso fue todo, gente. Como ya es rutina, les doy las gracias a los miembros que están apoyando el canal monetariamente. Y te invito a que si querés contribuir, te unas haciendo clic en el botón de unirse al lado del botón de suscribirse. Sin más que decir, te doy las gracias por quedarte hasta el final. No te olvides de dar like y suscribirte. Seguime en mis redes sociales como Instagram, Twitch y Twitter, y nos estaremos viendo en un próximo video. Chau chau. Chau.